¡Elsa! ¿Qué pasó? ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco Déjame en paz Ana Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te rindas Joan Es algo aburrido Solamente ver las horas decir tic-tac No te rindas Joan No te rindas Joan No te rindas Joan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!